¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 2 de abril estamos celebrando el cumpleaños de Laurita. Este bonito detalle de parte de tu abuelita Nora con el mariachi juvenil. Primera Clase. Hoy por ser día de tu santo, he venido a cantar. Hoy por ser día de tu santo, he venido a cantar. Vimos todos con gusto y placer a felicitarte Y en la vida del bautismo cantaron los señores Señores, si a ti el día amaneciendo ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amanecido Y el aplauso muy bonito para la audita que se escuche Mil felicidades para ti este bonito detalle de parte de tu bolita Y ese aplauso para ella también bien fuerte Y ese abrazo, ese beso para la audita ¿Dónde está? ¡Y las mangas arriba! ¡Que se escuche! ¡Feliz! 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 Como si de arriba Me dieron demasiado Como un pecado que no merecía Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Seguimos de canciones bonitas para ti princesa Esto que dice Con mucho amor Hermoso cariño Viste Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más Para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha calmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz Si como dice No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más Para mí Y ese aplauso Oye, ¿dónde está el de las palabras? ¿Dónde está el que más habla? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El papá? Venga, se pará con papá y me regala unas palabritas Hombre, hay muchas palabras Soy pobre ¿Por qué no pasa? La le hice el tiempo para que pensara Cuando quiera No, nada, hija hermosa Tú sabes que Tú y tu hermana Y tu mamá Son mi amor Mi corazón Mi vida Las amo mucho Llega un momento de la vida Que se me van creciendo Y no Se me van empezando ahí Me quedo solamente con mi esposa Las amo Las amo mucho Te amo Que ese aplauso Se abraza, se besa Bien bonito Vení En el liste Eras niña De largo silencio Y ya me quedas bien Tu mirada Búscada era mía ¿Por qué vas a ser mujer? Pocos años Ganados al tiempo Vestidos Con otra piel Y mi vida Que nada esperaba También Te quería ver La quería yo tanto Que a él no verla A mi lado Ya sabía Que la iba a perder Pero el tiempo La estaba cambiando De niña mujer Y esa niña De largo silencio Volaba Tan alto Que Su mirada Quería alcanzarme Y no la podía ver Y no la podía ver La paraba En el tiempo Pensando Que no Debería crecer Pero el tiempo Me estaba engañando Mi niña Se hacía mujer La quería Yo tanto Que a él no verla A mi lado Ya sabía Que la iba a perder Pero el tiempo La estaba cambiando Mi niña Mujer Y el aplauso Bien bonito Que se escuche Sí señor Con muchísimo amor Seguimos de que Seguimos bonitos Para ti ¿Eso qué dice? 15 primaveras En tus 15 primaveras Con muchísimo amor Será tal vez Tu día Más deseado Una ilusión Y el sueño Más amado Te sentirás Una mujer Y aunque eres niña Y en ese día Vivirás De prisa Estrenarás Tu juventud Por eso Y te emplearás Al recibir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida 15 primaveras Tienes Que cumplir 15 flores Nuevas Nuevas Que te harán Feliz 15 primaveras 15 flores Nuevas Y una vida Entera Por vivir 15 primaveras Tienes Que cumplir 15 flores Nuevas Que te harán Feliz 15 primaveras 15 flores Nuevas Y una vida Entera Por vivir Por vivir Seguimos con esta canción Mi bonita Que dice En tus 15 años De Johnny Rivera Con mucho amor Seguimos con esta canción Seguimos con esta canción Y tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Y como dice Hace 15 años Mi niña No se leyes De nacer Hoy no se leyes En tu voz Empiezas a ser mujer Dejas de atrás Tantas cosas Tus juegos Sin tu niñez Pero esclava 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 Tú ya Querías Que ser Oye ¿Dónde está el caballero Que me la quita Bailar Por favor ¿Cuál de todos? Sáquenlo A bailar A comien Por favor Y las palmitas A la familia Las manos Cha 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 Salimos Señores Con gusto Que estaría De abrazar Un panichoso Que saltó Encuentra Sustosa Y tranquila Con piel y corazón Me vive feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe mi mente Después de la vez Un laurel En tu frente Con las conchas Y perras De nema El marichiloco Quiere bailar El marichiloco Quiere bailar Digo las manos Quiere bailar Pero no hay barcas Quiere bailar Pero no lo tenga El marichiloco Quiere tomar El marichiloco Quiere tomar Quiere tomar Pero no hay tequila Quiere tomar Pero no hay gorito Esa vueltica Esa vueltica Esa vueltica Esa vueltica Esa vueltica Tu mente es un poco loco Un poquititito loco Estoy admirando Que quiero seguir bajando Y así estoy celebrando Que me he vuelto Un poco loco Y ahora sí Lo van a acompañar Con esas palmitas Todo el mundo Porque nos vamos Con el zapateo Típico mexicano Y su mariachi Juvenil Primera clase Pero arriba Las palmas Familia Me pasó con esas palmas ¿No se escuchan? Le pusieron Puti a las palmas Y así estoy celebrando Que me he vuelto Un poco loco Un aplauso Un aplauso bien bonito Que se escuche Para nuestra reina En esta noche Suelo 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 Un aplauso Bien bonito Y merecido Con mucho cariño Hasta este momento Nuestro show Pero antes Un detallito Para que te acuerdes Siempre De este momento Y también Te vamos a obsequiar Una canción más Si tienes algo en mente Algo que quieras escuchar Dedicar, cantar ¿Cuál sería? No ¿Algún artista Que te guste en especial? ¿O qué dice la familia? Es esta ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Algo para la familia Si quieren Algo como el camino De la vida Mujeres divinas ¿Cuál quieres? El soltero feliz El soltero feliz ¿Ya ves? Baja los manos Ah, sí Pero se la canta a todos ¿Eso? Vamos a ver Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué dice? Sí Yo solo pico el momento Los compromisos No van contigo Contigo No es diferente No es la excepción ¿Cómo dice? No te clave No te clave No te clave No te clave Yo no quiero compromiso Yo soy una de paso Y de paso Me la paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más No esperen más de mí Porque yo no doy más Arriba Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta Cuando te empiegas El que hace ¿A qué hora? A la hora que quiere Al que no lo regala No le creo Y al que no le revisan El celular Y al que toma whisky Y al que pudo un poquito Que levante la mano ¿Quién? El soltero feliz Ay, el aplauso Muy bonito para ustedes Mil gracias por la invitación No olviden seguirnos En redes sociales Como Mariachi, Juvenil, Primera Clase Que siga la rumba Y hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando Nuestro video Los invitamos para que Se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi, Juvenil, Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide Hasta acá Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi, Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi, Primera Clase Te invita a disfrutar Y ya nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.